Estoy seguro que más una vez has visto o escuchado un comercial sobre NanoPay Si, la tarjeta de crédito que promete ser para todos Pero ¿realmente valdrá la pena obtener esta tarjeta? Es por ello que el día de hoy te diré las ventajas y desventajas que tiene este tipo de tarjetas Como también mi opinión personal al utilizarla en un cierto tiempo predeterminado muy grande En el cual espero que te funcione y que decidas si realmente obtenerla o no obtenerla Pero antes de comenzar como tal con este video Me gustaría que me darás dejando tu epic pedazo de like, suscribiéndote y activando la campanita Síguenos en tu ventaja y decirles sin más preámbulos, sin más que decir Vamos con la intro y comenzamos con este video Vamos para allá Antes de continuar como tal con este video hoy quedarán claro que no soy un experto en economía ni en finanzas Por lo cual si me llegara a equivocar en algo, disculpen Como también la información recabada en este video estará basada en la página oficial de NanoPay Como también mi opinión personal en utilizarlo en un tiempo de casi 6 meses Y bueno sin más preámbulo continuamos con este video ¿Qué es NanoPay? NanoPay es una tarjeta de crédito con el slogan principal que es para todo y para todos Ya que lo que busca la financiera que da esta misma que por cierto es 100% en línea Es brindarle la primera tarjeta de crédito a todas las personas que no tienen una O también a los que están empezando en su historia de crediticio O bien para las personas que ya tienen alguna darle una tarjeta más top con más beneficios Como por ejemplo con su tarjeta llamada NanoOGA Ambas tienen varios beneficios y recompensas como por ejemplo son Pagos sin anualidades, meses sin intereses, no comisiones, cobertura internacional y nacional Contactless y muchos otros que veremos a continuación ¿Cómo obtenerla? Para obtener este tipo de tarjeta tienes que dirigir a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil E instalarla como en cualquier otra aplicación Ya después de ello la abres y te registras como en cualquier otra aplicación Simple y sencillamente te pedirá datos personales como por ejemplo tu INE, tu CUR Y rellenar una serie de formularios en el cual algo importante es que no te piden reconocimiento facial A comparación de otras aplicaciones Por lo cual lo veo un poquito malo ya que pues no comprendan que eres la misma persona Como también te pedirán una contraseña para tu cuenta Y al instante al finalizar todo este proceso tendrás tu tarjeta de crédito virtual Y la tarjeta física la puedas obtener de 3 a 4 días dependiendo la ubicación en el cual te encuentres Pero antes de continuar como tal con este video Si tu quieres registrarte aquí abajito en la descripción te estaré dejando un link Te registras desde ahí y podrás obtener hasta 300 pesos de regalo en tu primera compra Así como lo escuchaste Los requisitos para obtener esta tarjeta es que seas mayor de 18 años o mayor de edad Ya que te va a pedir información personal como por ejemplo tu INE, tu CUR, tu RFC Y siendo menor de edad obviamente no vas a tener todos estos datos Como también pues en dado el caso que ya tengas un historial crediticio Que lo tengas bueno para poder obtener tu tarjeta de crédito Porque en dado el contrario obviamente no te van a brindar absolutamente nada Ventajas de no no pay, la principal ventaja es la aprobación al instante Ya que la gran mayoría de personas que tramitan la tarjeta la aprueban al instante En dado el caso que no te la aprueben es porque realmente tienes un mal isolar crediticio Y te dejan en lista de espera por lo cual pues eso no es muy común En el momento que te la brindan ya puedes utilizarla al instante en la virtual En dado la física tienes que esperar a que te llegue a tu hogar Como también no tienen ni un precio de apertura en la mayoría de los casos ¿Por qué lo digo en la mayoría de los casos? Porque en algunos casos le cobran hasta 450 pesos de apertura En el caso mío yo la probé como les dije y en mi caso no me cobraron absolutamente nada También tiene precios en anualidad al utilizarlo o no utilizar esta misma Por lo que lo veo muy bien ya que algunas tarjetas pues realmente te cobran anualidad Aunque lo utilices o no lo utilices pero en dado el caso de esta pues no vas a tener ningún problema También la aceptación en cualquier página web como también en cualquier establecimiento Ya que al ser Visa o Mastercard ¿Por qué digo que hay dos? Porque hay dos tipos de tarjetas como te mencioné al comienzo de este video Y como veremos a continuación esta financiera cuenta con dos tipos de tarjetas Como habíamos dicho anteriormente La primera llamada NanoPay que obtiene el mismo nombre de la financiera El cual se lo dan a la gran mayoría de personas que solicitan este tipo de tarjetas Que viene siendo una Mastercard Gold En el cual trae muchos beneficios como por ejemplo El salón inicial de esta cuando la solicitas es de 700 pesos Sin embargo va aumentando si utilizas bien la tarjeta Como también si la estás pagando al 100% y bien como debe ser Esta tarjeta puede llegar a obtener hasta 20 mil pesos En el cual va dividido en 4 etapas o 4 niveles como tú le quieras llamar El nivel 0 que viene siendo el de 700 pesos El nivel 1 que viene siendo hasta 3 mil pesos El nivel 2 que viene siendo hasta 6 mil pesos Y el nivel 3 que viene de 10 mil hasta 20 mil pesos Que es lo máximo que suele aceptar este tipo de tarjetas Como también pues tiene meses sin intereses en la gran mayoría de compras Ya que viene respaldada por Mastercard Y también promociones de Mastercard Gold en diferentes establecimientos Tanto físicos como virtuales Y la segunda llamada Nanogea Que principalmente es una tarjeta más premium Y se lo brindan a las personas que ya tienen un historial crediticio O hayan tenido tarjetas de crédito anteriormente Para obtener más beneficios ya que viene siendo una Visa Gold En el cual trae beneficios como por ejemplo El salón inicial de esta no es de 700 sino de 2 mil pesos Lo cual va aumentando como la anterior También el aumento de este suele llegar hasta de 70 mil pesos Cuenta con meses sin intereses en la gran mayoría Pues de establecimientos tanto físicos como virtuales E incluye pues respaldo por Visa Garantía extendida de compras Protección de precios Competección de compra Servicios de información por el viajero Y el reemplazo en tarjetas en el extranjero Ambos cuentan con tecnología con tax legs Por lo cual ya no es necesario meter el PIN en la terminal En el cual hayas la compra física Como también tiene bloqueo tanto la tarjeta física Como la virtual como la gran mayoría de bancos o tarjetas En el caso de las recompensas de Mastercard El cual yo les puedo explicar porque es la que yo tengo Le dan 2x1 en Cinépolis El cual yo ya lo comprobé e hice una compra E incluso en la dulcería de esta misma Y me salió en 130 pesos Algo que valía 200 pesos También cuenta con descuentos en Uber One En Mercado Libre o HBO te dan 50% de descuento También otra cosa que me interesó Es que no te cobran intereses En el cual pues automáticamente si tú pagas a tiempo No vas a tener un interés esta misma Solamente te cobran interés en dado el caso de que no pagues a tiempo También se puede consultar los estados de cuenta desde la misma Aunque no te envían pues los PDFs como la gran mayoría Mediante correo electrónico Otra de las ventajas o beneficios que tiene tu tarjeta Es que puedes diferir las compras a meses Como te estás preguntando Claro cuando no te alcanza el dinero Tú puedes dividir las compras en pagos pequeños Automáticamente va a subir el precio Ya que te cobran intereses Este suele ser desde el 73% hasta el 98% Algo que lo veo malo ya que automáticamente vas a pagar el doble Este solamente lo único bueno es que lo vas a pagar a pagos pequeños Como también no es en todas las compras que se aplica También otra función que tiene esto importante Es que al no tener bancos físicos o instituciones físicas Este tipo de tarjeta automáticamente puedes utilizar Y hacer movimientos cualquier tipo de cajero Y de banco que tú desees Solamente que admita el tipo de tarjeta Y la última ventaja que tiene es que puedes hacer los pagos de este Es mediante depósitos de Oxxo Sucursales y en 7-Eleven En el caso que sea física o en el caso de virtual Puedes hacer transferencias en diferentes bancos Como también incluye los pagos por SPI Pero como todos los azul y rosa también tienen sus desventajas La principal desventaja que tiene Es que para acceder a la aplicación no tiene para nada de seguridad Por lo cual cualquier persona que utilice tu teléfono Va a poder acceder a la aplicación La única seguridad que tiene es la aplicación Es para ver las tarjetas tanto física y virtual Por lo cual también para acceder a esta es un relajo Ya que para ello te piden solamente los 4 últimos dígitos de tu curve Por lo cual si no te lo sabes vas a tener que buscarlo Como también te piden un pin que te llegue automáticamente al número celular Pero es muy molesto ya que a cada lado tienes que hacer ello Y también vas a perder mucho tiempo Otra de las ventajas que veo es que para aumentar pues el crédito de ello Va a tardar demasiado En el caso mío para que me aumentaran el crédito de esta mi tarjeta Tuvieron que pasar aproximadamente unos 4 meses Para que me dieran el crédito a nivel 1 Ya que lo tenía en nivel 0 El día de pago de este no tiene un día específico o fijo Ya que esto suele variar dependiendo de los días que trae al mes Como también algo que no me gustó para nada Es que solamente dan 10 días a partir del corte No te dan el mes completo Como otro tipo de tarjetas Por lo cual tienes que pagar al instante También otra de las cosas que no me gustan es en cuanto al pago La transferencia que se hace en los bancos Ya que al realizarla te va a validar que pagaste después de 4 días, 5 días Pero yo solamente se puede decir que lo avale Que lo hagas desde el primer día de que lo depositas Sin embargo en la aplicación se ve reflejada días después Pero en cambio si tu depositas o haces transferencias Mediante el SPI automáticamente se hace al instante y se valida Ese tipo de transferencias suele venir en tarjetas Como por ejemplo de Clark Que ya hice un video si tu sabes a lo que me estoy refiriendo Venta acá revitada donde te explico paso a paso Como obtener esa tarjeta de débito Otra de las desventajas que tienes que no me gusta para nada Es que no te notifica cuando haces tus compras Por lo cual si hipotéticamente te roban tu información Y hacen compras con tus tarjetas No vas a ver los cambios no reconocidos al instante Sino hasta que tu accedes a la aplicación Como también esta aplicación tiene muchos bugs Ya que si generalmente accedes a la aplicación Te marca que debes una cantidad que realmente tu no debes Y ya después de horas ya te marca que no debes esa cantidad Sino la que debías realmente Algo que no debería de pasar en ese tipo de aplicaciones Pero en esta pasa específicamente En cuanto a tu interés Estamos viendo anteriormente que son demasiados altos Por lo cual no me gusta para nada ello En el momento de pagar a mes sin intereses O que hayas comprado mes sin intereses Para pagar este mismo Tienes que dirigirte específicamente a la sección de estados de cuenta Y seleccionar el mes en el cual quieres seas pagado O el mes actual Ya que en la pantalla principal de la aplicación Que te dice la cantidad de saldo que debes Te va a decir que debes absolutamente Toda la cantidad del producto que compraste a mes Es algo que te saca de onda Como también algo que sinceramente Para nada, pero para nada Le gusta a la gran mayoría de las personas Es que no la atiendan Y esta aplicación me pasó eso ¿Por qué? Porque pues en la atención al cliente En varios canales que tienen ellos Automáticamente no me atendieron Me sucedió que estaba sacado de onda En un pago que no reconocía Por lo cual me tuve que comunicar Mediante Whatsapp en ellos Y no me atendió Me dejaron literalmente en visto Como también para contestar un solo mensaje Me tardaron horas y horas Y hablando de cargos no reconocidos Esta tarjeta lo que tiene Es que te cobra 300 pesos Por si llegas a reclamar Un pago no reconocido Y también la reposición de tarjetas En el cual te la roben O se te pierda automáticamente Te va a costar 150 pesos La reposición de esto No como otro tipo de bancos En el cual te la reponen totalmente gratis Como última desventaja que veo Este tipo de tarjetas Es que realmente al no tener bancos físicos O instituciones físicas Vas a tener que escoger cajeros De otro tipo de bancos Por lo cual pues te van a cobrar comisión Esta comisión suele variar Dependiendo del tipo de banco Como también el tipo de movimiento Que recibes realizar Estos van desde 10 pesos Que viene siendo la consulta de saldo Pero como te dije anteriormente Va a variar dependiendo del tipo de banco Que escojas Por lo cual no me gustó para nada Como conclusión final Podemos ver si realmente vale la pena O no vale la pena esta tarjeta Pero realmente viendo Todo lo que les dije en el transcurso de este video Y las desventajas que tienen Que por cierto son un buen Yo sinceramente Yo no recomendaría esta tarjeta O bueno no lo veo fiable Con muchas ventajas Como hay otro tipo de tarjetas Por lo cual yo sinceramente No me gusta para nada Por lo que si tú quieres Una tarjeta de crédito En dado el caso De que pues no te lo haga Otro tipo de banco O bien pues realmente Estás empezando tu historial crediticio Y no te da otro tipo De institución bancaria Esta tarjeta de crédito Pero realmente esta es una opción Sin embargo no es la mejor En dado el caso Que la tramites Se recomendaría pagarla a tiempo Para que no te funguen Con 350 pesos a mes O también que la quieras muy bien Para que no te cobren Todas las comisiones Y todo lo que te mencioné También en este video Cuestión tuya que realmente escoger Si realmente tramitarla O no tramitarla Y pues bueno Yo creo que así Que vamos a dejar el video Espero que te funcione Y te haya agradado Este pequeño contenido Que tengo traído esta vez Este de existenciales Que ya sabes como son Siguiendo de todas las redes sociales Gracias por todo el apoyo Que nos están enviando Últimamente Esperamos llegar a los 50.000 subs No sé si es posible Te esperamos con su ayuda Sí Y si no pues Ponimos en la neta Y bueno sin más preámbulos Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Muy pronto Muy chido Y si no esperan un poquito más Pero esperamos De ahí ir trayendo contenido Al full Ya al 100 Bye Bien Game Over Aye Kawaii Game Over Food Na need ¿Qué?